Los esperamos. Gracias. Acá no vamos a dejar que nos arrebaten esta fábrica, este trabajo que es nuestro, que es genuino, de toda la gente trabajadora. Así que la vamos a defender, como siempre supimos hacer, trabajando, haciendo funcionar, seguir trabajando, dándole trabajo a todo lo que necesite. Acá no depende de nosotros 14, acá depende de la fábrica de mucha gente, de muchos sectores que tienen un lugar para que puedan trabajar acá adentro. Por eso mismo la vamos a defender, con niños y dientes, si es posible. Gracias a todos los que participaron de esta convocatoria. Bueno, yo más que nada agradecer, que es lo que sabemos hacer, agradecer a todas las organizaciones que se han convocado aquí a la cooperativa. Y bueno, qué más decir, mis compañeras dijeron todo. Así es que yo solamente puedo decir a los legisladores, a los diputados, a todos los que hicieron esas leyes y que ahora no las saben respetar. Que le dieron más prioridad a un empresario que tiene plata, que tiene poder. Entonces, para nosotros no es justo esto. No es justo. El gobierno provincial no pudo ver el esfuerzo que nosotros hemos hecho. Y si lo vio, se hizo el ciego, miró para otro lado. Lamentamos eso. Acá invitamos a todo el sector político, a todos, y no vino casi nadie, solamente alguno. Nos hubiera gustado que esos que el año pasado vinieron, nos ofrecieron la mano y hoy día nos la soltaron. El 16 de noviembre nos la soltaron. Entonces, ¿qué podemos esperar de la justicia? O sea, los trabajadores no tenemos justicia, parece. Parece que está del lado del poder. Eso es todo. Gracias. Llegó la hora de la verdad, digamos. Acá en la legislatura se votan muchas leyes y cuando se trata de leyes que son impopulares, que van en contra de la mayoría de la gente, no dudan en poner toda la fuerza pública en contra de la gente para garantizarla. Pero cuando se votan tantas leyes como las que se han votado en favor de las empresas recuperadas, en favor de la TERRE, pareciera que los jueces, los fiscales, todo el aparato del Estado, se olvida de esas leyes. Las borras se convierten en papel mojado. Y los legisladores tenemos una responsabilidad, que no es nada más votar leyes, sino ponerle el cuerpo para que aquellas leyes que han conquistado las trabajadoras y los trabajadores, como esta, la 88-74, que es una ley para la TERRE y para todas las empresas recuperadas, venir a defenderla como estamos haciendo acá distintos legisladores y dejarle un mensaje muy claro a la jueza, al jefe de la policía, al Ministerio de Seguridad y a quien se quiera poner en contra de esa ley que conquistaron los trabajadores. De acá nos van a tener que sacar junto con las obreras y con los obreros porque vamos a resistir hasta el final. Acá, con las leyes que son de los trabajadores, no se joden. Ellos están acostumbrados a llevarse por encima todo. Tienen empresarios corruptos, como Ruggeri, un contrabandista que está procesado por la Justicia Federal, que tiene causas, que tiene miles de multas de la Subsecretaría de Trabajo, por trabajo infantil, por trabajo no registrado, por inclumplir las medidas de seguridad. ¿Y por qué está acomodado? ¿Por qué participa de los agasajos del gobernador el primero de mayo? ¿Por qué le pagan viajecitos por el mundo para promocionar su empresita de venta de ajo, que en realidad es una empresa de contrabando, como ha denunciado el personal de aduanas y por eso tiene una causa imputada en la Justicia Federal? Lo hace porque sabe que tiene amigos dentro del poder, pero si tiene amigos dentro del poder, tiene enemigos entre quienes vamos a estar a muerte, junto con las trabajadoras y con los trabajadores. Que les quede muy claro que no están solas y que no están solos, y que vamos a ser miles acá defendiendo, si se atreven, a querer venir a amenazar con un desalojo. 5, UCT, Unión de Trabajadores Rurales en Tierra, MNC, Somos Tierra, Foro de Economía Social de Mendoza, Soy Nosotras, La Colectiva, Frente Fuerza Plural, Manuel Bengrano Junín, Capitanas Mendoza, MP Mendoza Raíces, Unidad Popular, Movimiento de Acción Popular, Feria Jesús Nazareno, ATE Verde y Blanca Mendoza, Red de Feminismo Popular Mendoza, Organización Martín Fierro Mendoza, UCT, Zampesina y Territorial, Cooperativa Fernanda Toledo, y la Asociación Ecuménica de... He venido trabajando desde hace mucho tiempo y en diversas áreas, tratando de acompañar a la terra, que entendemos que es muy importante para la producción de Mendoza, un pueblo productivo que enlaza productores locales, que asegura un mercado seguro de comercialización y de agregado de valor, y de industrialización, y que además tiene todo un contenido social, la fábrica abierta a la comunidad y a las distintas organizaciones, se desarrollan talleres de costura, de calzado, es una comunidad en sí misma la terra, y entendemos que es muy importante para Mendoza y su producción, porque además que genera valor, genera empleo y contiene cientos de familias, digo que eso es lo que nosotros necesitamos para que la matriz productiva, el Producto Bruto de Mendoza crezca, tanto palabras que se usan mucho hoy, sobre todo en la dirigencia política, necesitamos que este ejemplo se reproduzca y que se sostenga, y bueno, como vos decías, estamos acá acompañando, sosteniendo junto con los trabajadores la lucha de la terre, apoyándolos para que sea del dueño legítimo que son los trabajadores. Bueno, muchas gracias Bruno, como decía Bruno, la cooperativa está trabajando con distintos productores, creando planes productivos, contratos de producción, que han generado a los productores una seguridad comercial, una seguridad de abastecimiento para poder generar su siembra y poder tener toda la cadena comercial armada, esto genera que el productor crezca, porque sabe que lo que está produciendo lo va a poder deshidratar, le va a poder generar un valor, y a los cooperativistas, de acuerdo a los trabajadores acá, genera puestos de trabajo para justamente generar esta transformación que genera toda una parte de crecimiento económico, de la parte productiva, la parte de transformación, la parte de comercialización y el abastecimiento de alimentos, que digamos que esto es muy importante, nosotros no estamos haciendo acá ni autos, ni ventas inmobiliarias, estamos haciendo comida, que es una situación de crisis alimentaria, donde sabemos que hay déficit en cuanto a alimentación, se están trabajando en proyectos científicos también, con INTI de Buenos Aires, con otras instituciones de investigación, para seguir creciendo y para seguir creando alimentos sanos. ¡Gracias! 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 Bueno, yo también quiero agradecerles como mi compañera Esto fue lo que sembramos todos, todos mis compañeros, todos ustedes Ustedes nos acompañaron en todo este camino de lucha Ese es el agradecimiento porque nosotros acá pusimos todo, todo de un principio Con nuestra familia detrás nuestro, nuestros hijos Y como también ustedes saben nuestra historia Por eso la lucha de acá no la vamos a entregar a la fábrica Vamos a resistir y más a nosotras como mujeres Las mujeres como los compañeros luchando Y a nosotras nos tocaron muy de cerca porque nosotros que llevamos la casa Nuestros hijos, la comida de todos los días, nos las quieren quitar Pero no la vamos a dejar fácil Nosotras como mujeres vamos a luchar por todo esto Porque nos merecemos la dignidad de nuestro trabajo Por eso les pido muchas gracias por todo el apoyo de ustedes Y que sepa que todo el gobierno, todos los que no llegaron acá Que sepan que no se las vamos a entregar fácilmente La tierra de los trabajadores y de ustedes también y del pueblo Gracias ¡Gracias! 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 De los trabajadores y al que no le gusta Se jode, se jode ¡Gracias!